¡Aleluya! 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 ¡O fin y es fin y es! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches, cuando veáis este interactivo que vamos a hacer. Espero, bueno, ante todo, espero que todos estéis muy bien. Quiero dar las gracias a las personas que os habéis preocupado por esta ausencia. Muchas personas me habéis mandado mensajes en privado. Muchísimas gracias. Y ahora estoy de vuelta aquí de nuevo con vosotros. Aquí en Ana Laura, en el canal de Ana Laura en YouTube. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado conmigo. Lo que pasa es que he estado muy ligada con temas profesionales. Y la verdad que, como siempre digo, para poder hacer un vídeo o cualquier cosa que se tenga que hacer. Y me gusta hacer lo mejor que esté en mis manos. Hacer lo mejor posible, por supuesto. Pues bueno, dicho todo esto, espero que estéis todos muy bien y que, bueno, que os quedéis conmigo. Os voy a recomendar un libro. Siempre me gusta leer todo, ya lo sabéis a todos. Me encanta la lectura, aprender. Aquí estamos, lógicamente, para aprender, por supuesto. Os voy a recomendar este libro de Santa Gema Galgani. Lo voy a acercar para que lo podáis ver. Este de aquí. Espero que lo ponga así. Pues a ver, ¿de qué trata este libro? Os lo recomiendo. Este libro de Santa Gema Galgani. Siempre, cada libro de los santos nos aporta un punto de vista distinto al nuestro. Por supuesto, nos enseña muchísimas cosas. Es una pasada lo que nos llegamos a aprender de ellos. Nos enseña algo más que no sabíamos e incluso que ya intuíamos. ¿Cuántas personas me dicen yo intuía esto? Tenía esta sensación, esta intuición. Oye, efectivamente, es así. A mí me pasa igual, creo decir. Es decir, yo me pasa, me identifico con vosotros porque yo también aprendo. Cada día voy aprendiendo. Y también algunas cosas que nos relata en el libro. Sus vivencias de ella. Pues bueno, de alguna manera es algo que uno intuye. O que sea de modo personal. En ese libro nos relata su corta vida de Santa Gema. Porque no vivió muchos, muchos años. Bueno, de esos momentos más importantes de su vida, de su infancia. La ausencia de su madre la remarca muchísimo en lo que es el libro. Y cómo se va desarrollando su camino espiritual. Cómo va adentrándose en su camino espiritual. Ir encontrando personas que la van a ir formando. Incluso, bueno, tampoco quiero relatar muchas cosas del libro. Porque tampoco quiero hacer spoilers del libro. Pero como la aparición... Hay una aparición. Bueno, yo diría que ha habido muchísimas apariciones que ella tuvo con Jesús. Con Jesús, de Nazaret. Y también explica mucho... Puntualiza, ¿no? También que tuvo como unas estigmas. Bueno, que algunos santos lo tuvieron. Como Santa Catarina de Siena, por ejemplo. O San Pío de Pietrelcina también tuvo estigmas. Y... Bueno, Santa Gema las tuvo en el corazón. En el corazón tuvo estigmas. En las manos y en los pies. Pero bueno, ya también lo voy a contar nada más. Porque casi, casi... Voy a contar lo que es el libro, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que lo leáis. Que conectéis con el libro. Pero la verdad es que es muy ameno de leer. Porque tiene muy poquitas páginas. Bueno, 200... Bueno, aquí es como son otras... Unas anotaciones que hacen. Pero tiene 192 páginas. No sé si lo podéis ver. Sí. Y la verdad es que a mí me encanta. Me ha encantado muchísimo. Y yo lo recomiendo, la verdad. No sé qué precio tiene. No sé si puede ser como... Unos 15 euros más o menos, creo. O 16 más o menos. Hace poquito que lo compré. No hace tanto. Me lo leí rápidamente. Porque bueno, es que ya digo los santos. Es que los amo profundamente. Y la verdad es que... Nos ayudan muchísimo en nuestra evolución espiritual. Así que, pues ahí os dejo el apunte. Si vosotros me queréis recomendar algún libro. Por mi parte, encantada. De que me lo recomendéis. Bueno, ¿qué veo que os traigo hoy? Pues bueno, voy a tener un interactivo. Haciendo como un... Análisis profundo. De vuestra persona de interés. ¿Qué siente? ¿Cómo se encuentra con vosotros? ¿Qué podéis esperar de esta situación? ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? Bueno, son muchísimas preguntas dentro de la tirada. ¿Vale? Vamos a hacer dos opciones. Vamos a hacer la primera y la segunda. Vosotros elegid la que os más os conectéis con ella. Y en cada parte de la tirada, en cada tirada, vamos a sacar del Trout Oshofeng unas dos o tres cartas. Para ver un poquito qué energías hay en cada opción. El A1 y el A2. ¿Y qué podemos esperar de esta situación? También, ¿no? Es un poco global, ¿vale? Bueno, yo os dejo aquí unos segundos para que penséis en esas opciones. No sé, hay gente que no sé por qué me vibra. No sé por qué, pero me da la sensación. Porque estoy como sintiendo de que más de una persona elegirá las dos opciones. No sé por qué, pero me da esa sensación. Os dejo unos segundos para que penséis y vamos a empezar con la primera opción. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con la primera opción. Vamos allá. A ver qué es. Vamos a retirar estas de aquí. Vamos a poner aquí. Bueno, luego vamos a acabar con mensajes espirituales. Que ya sabéis que es lo que hacéis las consultas conmigo por privado. Me encanta acabar con los mensajes espirituales porque nos dan muchísimas informaciones. Es como que dan, como certifica lo que la consulta nos quiere revelar en ese momento, ¿vale? Vamos a empezar. Bueno, empezamos. Vamos a concentrarnos. Vale. Vamos a sacar tres cartas de Oshocen, ¿vale? Venga, a ver. ¿Qué energías se están moviendo? ¡Guau! La fuente. La fuente yo, no sé, a otras personas a lo mejor no. Pero yo la asocio a la fuente a Dios. La asocio a Él. Entonces esta opción está como muy dirigida o muy destinada. Es como por destino, esta primera opción, digamos. En esta opción es como que se manifiesta entidades muy superiores. Bueno, Dios ya lo máximo. Ya es lo más grande. Es lo máximo y es como que de alguna manera pues hay unas energías muy fuertes aquí. Mira, se nos caen. Uf, se caen muchísimas, ¿eh? Mira, no sé por qué me ha vibrado mucho esta del éxito. Yo diría como que aquí no sé por qué me da la sensación que... Ya se me va a coger también. No sé, me vibra muchísimo. Vale. Apartamos esta. Bueno, ahora lo digo. Es la fuente éxito. Y esta sería momento a momento. Vale. A ver. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué resumen podemos hacer de todo esto? Lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Bueno, lo que hemos dicho con anterioridad. Es decir, es como que esta situación o esta relación viene con muchísima fuerza. Es como que está destinada a ser... Aquí hay un éxito que está destinado a producir un éxito entre esa relación. Aunque ya como dice como que puede haber como problemas o situaciones complejas que estén viviendo en este momento. ¿Vale? Como que es una relación pues bastante positiva que va directa al éxito. Pero aquí vemos como que nos dicen como que se iba el momento. Como que de alguna manera no sé... No nos adelantemos acontecimientos, ¿no? Que vivamos el momento presente que es muy importante. Hay gente que me dice, bueno, consultas muchísimas veces. Y no simplemente consultas sino con otras personas con las que hablas que... Pues de alguna manera es como que piensan mucho en el futuro. Yo digo siempre, no hay que pensar en el futuro sino pensar en el presente. Estamos en el presente. El futuro ya vendrá. Y estamos forjando nuestro presente. Cada día. El futuro ya vendrá. Es algo que todavía tiene que pasar. Bueno, vamos a dejar esto por aquí a un lado. Y vamos a abrir la tirada. Vamos a ver qué nos dice. Cómo está la situación. Qué podemos esperar de esa situación. Qué sentimientos puede tener esa persona. Cómo está esta situación a nivel general. Ok. A ver. Vamos allá. Bueno, yo diría... Bueno, me voy a centrar en lo que es... En la parte... Bueno, el consultante sería... En la otra parte, ¿vale? Vamos a enfocar la consulta en la otra parte. Yo diría como que la persona de vuestro interés, yo lo que me están diciendo aquí por este lado, es que ahora mismo es una persona que yo diría como que no quiere ver las cosas con una claridad. Está como cegado, yo diría un poco ausente en algunos momentos, me da esa sensación. Aunque veo como que me da la sensación como que no quiere, quiere un compromiso con vosotros. Pero algo me dice como que no ve las cosas, ¿no? Como que vosotros tenéis que hacer que vea más allá, ¿no? De la situación que podéis tener en general con esta persona. Lo más importante de todo, que yo diría aquí en esta primera opción, es que esa persona no lo hace aposta, ¿no? Porque hay personas que son más maliciosas, más negativas a nivel general. Pero yo veo como que aquí hay... Yo diría, no salen cartas de amor, no salen copas ni nada, pero yo diría como que aquí hay afectos tanto por una parte como por otra. Pero lo que siento muchísimo es como una persona que ahora mismo, pues no está dando todo, ¿no? Yo diría como que el consultante es quien más da, ¿no? Ahora mismo, es la sensación que yo tengo aquí. Y vamos allá, a ver qué más me dejan ver. ¿Veis? Efectivamente, aquí vemos una situación con estas de copas que tenemos aquí. Como que, diría como que hay sentimientos bastante profundos, ¿eh? De la persona, vuestra persona de interés hacia vosotros. Lo que pasa con este tres de espadas es yo diría que esta persona viene de un pasado bastante complicado, por así decirlo. Muy difícil. Y en estos momentos yo diría como que está como cerrada efectivamente a darse, ¿eh? Porque ya empezamos con este ocho de espadas, ¿no? Una persona que no quiere ver, que no quiere ver los fallos, que no quiere ver absolutamente nada. Es la sensación que a mí me daba, ¿eh? No íbamos mal encaminados. Y aquí veo una situación bastante compleja. Así que veo como que aquí va a haber como noticias o movimientos rápidos. Pero eso es porque hay una sensación que me das como que va a haber como idas y venidas en estos momentos. Yo no veo como que sea una relación estable. O si aquí me decís, bueno, pues yo es que en esta opción que yo he escogido, pues tengo una relación de pareja o tengo una estabilidad con mi pareja y tal. Pues ahora mismo yo diría como que hay amor, hay sentimientos. Puede haber alguna como pequeña traición o que se pueda sentir dolido en un momento determinado esa persona. Vuestra persona de interés o vuestra pareja, quiero decir. Pero yo siento como que pueden haber idas y venidas y que vuestra persona especial no esté demostrando todo lo que puede dar en la relación. Por supuesto, todo es temporal. Todo se puede solucionar con buenas intenciones, con buena fe. Sobre todo mucho diálogo. Es muy importante el hablar. Y sobre todo que se exponga con firmeza y con sinceridad, por supuesto. Eso me faltaría lo que cada uno quiere conseguir en ese aspecto, ¿no? Bueno, yo veo como que poco a poco puede darse una estabilidad dentro de esta situación. Aunque veo como que el as de horas nos dice como que es algo lento, ¿no? Que no se va a manifestar o que no se va a... Que no va a ser algo rápido, ¿eh? Lo que me permite con bastante fuerza. Y yo veo como que vuestra persona de interés piensa como que me viene con muchísima fuerza en estos momentos. Que es como que os ve como si fuerais como un regalo. Como una bendición. Es lo que más me transmite. Una bendición, un regalo, algo muy grande, ¿no? Como haber conocido a la persona... Una persona como nunca lo hubieras imaginado llegar a encontrar. Es lo que me siento con bastante fuerza. Veo como que esta situación va a ser bastante compleja, bastante difícil. Porque desaparece lo que es un 10 de bastos, perdón. El sol. Y junto con este 10 de espadas tenemos por aquí. Hay muchos obstáculos a nivel general ahora mismo. Es decir, es como que vemos como que se necesita aclarar cosas, avanzar, solucionar. Lo digo que se rompa esta situación. Pero veo muchísimos obstáculos. Veo como que vuestra persona de interés lo pone todo como muy difícil. Es muy complicado en este momento de que se pueda llegar a dar. También lo que me hago me dice como que puede haber como terceras personas que pueden interferir. No digo como que esa persona tenga interés en otras personas. No digo esto ni que tenga filteos ni que... Pero sí que veo como que pueden haber como personas que pueden ser diversas personas. Que tengan diferentes ámbitos. De ámbito familiar. También puede ser amistades. También veo como que otra persona puede tener redes sociales que las tenga activas en este momento. Y que de alguna manera pues yo siento como que desea pues... A ver, no digo que tenga nada con nadie, pero hay unos tonteos. Eso sí, me sale como que puede haber algún tipo de tonteo. Pero veo una situación bastante complicada. Y el consejo que os darían a vosotros sería intentar luchar lógicamente por la relación. Pero sobre todo llevar a vosotros la situación. Aquí me sale como una relación muy de almas gemelas. Ya lo veíamos antes con la energía de la fuente. Con la fuente y no lo confirman con este dos de copas. Es decir, es una relación que viene muy por destino. Una relación muy especial, muy espiritual. La verdad, un aprendizaje. Bastante importante. Y aquí más nos acaba lo que es la carta del juicio. Que vamos idas y venidas de vuestra persona de interés. Así que es una relación que requiere de muchísima paciencia. Y de trabajar mucho en esta situación. En estos momentos, a pesar de todas las complicaciones que se puedan ver. O obstáculos o situaciones complejas. La sensación que me da es como que si se lucha por esa relación hay futuro. Pero que es muy complejo. El amor salvará a esta relación. Y sobre todo es importante tener paciencia con vuestra persona de interés. Es porque veo una situación bastante difícil. Por mi parte, yo me quedo aquí. No me voy a enredar más. Ni voy a decir nada más. Porque yo creo que ya está todo como muy claro. Vamos a pasar. Yo ya como que es un aprendizaje espiritual, siento yo. En esta lectura. Lo siento como algo muy espiritual. Perdón por pasar la mano por aquí. Ahora luego lo dejaré al otro lado. Y ya no nos molesto pasándome. Que no me gusta pasar la mano por ahí. Por la pantalla. Vale. Vamos a ver. Bueno, vamos a sacar unos consejos espirituales. Siempre me gusta acabar con consejos espirituales. Vamos a acabar con un mensaje para esta opción. De los ángeles del amor. Mira, deja que sus amigos le ayuden. Sería el primer consejo. Pero aquí siempre digo lo mismo cuando me aparece esta. Es decir, dejar que ayuden los amigos. Que es bueno que ayuden los amigos, por supuesto. Pero gente que tú creas que te va a ayudar. Porque hay mucha clase de personas. Gente más positiva. Gente más negativa. Gente que intenta engañarte. Hacerte ver que son buenos y que no son buenos. Es decir, aquí hay que hacer un poco de selección. De personas. Niños. Están los niños ahí. Puede ser, aquí le doy doble lectura también a esta. Es decir, por un lado podemos ver que nuestra persona especial puede ser un poco infantil a la hora de comportarse. Y también hay un componente muy importante en cuanto a esta relación. A que por destino, por así decirlo, tienen como una conexión con los niños. Que tengan un bebé en un futuro, lógicamente. Pero un bebé de día especial. No sé por qué me da esa sensación. Porque claro, ya partimos de una energía muy... Muy... Lo máximo y lo máximo. La fuente. Entonces todo lo que venga aquí tiene que ser muy grande. Lo tengo clarísimo. Lo tengo muy claro. Y la última, la última que vamos a sacar para esta opción sería déjelo estar. Bueno, ahora mismo hemos visto que hay bastantes inconvenientes, por así decirlo. Bastantes dificultades. Entonces como que te dicen, no fuerces las cosas. Déjalo estar que todo se irá acomodando a su medido momento. Todo fluye cuando tiene que fluir. No hay que forzar nada. Y lo que está destinado para darse se va a dar. Así que no te preocupes por esto. No os preocupéis. Un mensaje de los arcángeles. Ahí mira, se nos cae esta. Mira, vamos a dejarla. Vamos a dejarla. A ver qué nos quieren decir. A ver, a ver. Inspiración divina. El arcángel Uriel. Presta muchísima atención a los pensamientos e ideas que te asaltan porque son ruegos contestados. Es decir, todo lo que venga. A ver, muchas veces no escuchamos a la mente. O no queremos escuchar. Que eso es otra. O no queremos escuchar. Muy importante escuchar a todo aquello que nos venga. Porque hay gente que dice, ah, qué tontería. Es que, ¿cómo puedes conectar con tus guías? Se puede conectar. De corazón os lo digo. Lo digo por experiencia propia. Se puede conectar con ellos. Y aquí nos dice que prestéis muchísima atención a todo aquello que penséis que os venga a la cabeza. Señal. Es importante. Muchas veces he dicho sueños. Sueños que cuasten, eh. Quiero decir muchísimas cosas. Prestar atención. Muy importante. Vale. Vamos a acabar con el sueño del chamán. A ver qué mensaje nos dan. Mira. Cruzar iniciación. Qué chula esta, eh. Qué bonita. Pues a ver. Esta, ¿qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir muy fácilmente que es el momento. Por destino vendrán momentos de cambios y de nuevos inicios para esta relación. Para vuestra relación. ¿Para cuándo? Hombre, tampoco creo o considero que puedan tardar mucho. Muchísimo tiempo. No me da la sensación. Pero bueno, me falta un poquito, eh. Porque esta persona veo que necesita, necesita cambiar. Sobre todo más que cambiar, ver. Donde se equivoca, donde no. Hay muchos sentimientos, mucha pasión. Pero es como que se le ve como un poco como estancado, bloqueado a esa persona. Que le va a costar mucho de momento fluir y avanzar. Pero que con vuestra ayuda podrá superar esa situación. Ahora, si vosotros decís, mira, es que ya no puedo más. Porque hay gente que me dice, mira, eso me sabe mal. Pero es que no puedo más porque acaba conmigo. Pues, hombre, ya eso es muy personal. Cada uno hace lo que quiera conveniente. Pero mi humilde consejo es que se puede luchar por esta situación. Pero es como nos decían aquí, muy importante. Sin avasallar. Intentando fluir poco a poco. Poquito a poco. Y para terminar, vamos a sacar un santo. Aquí los amos, que me encantan. Son mi debilidad, la verdad. Son mi debilidad. Vamos a sacar un santo. ¿Qué santo nos aparece? Mira, nos aparece Santa Juana de Arco. No sé si la podéis ver. Ahora. Santa Juana de Arco. Hace poquito fue su festividad, si mal lo voy. De Santa Juana de Arco. Y nos transmite, Santa Juana de Arco, que se tenga fe. Por supuesto, una fe fuerte. Y como que se luche con fuerza por esa situación. Que no se pierda las ganas de luchar. Que no se pierda las ganas de hacer las cosas correctamente y bien, por supuesto. Pero como que no se pierda el valor ni la fuerza por luchar por esta relación. Porque hay un futuro. Tiene futuro esta relación. Pues nada. Pues aquí nos quedamos con esta primera opción. Espero que os haya resonado. Que hayáis conectado con ella. Muchísimas gracias a los que la veáis. Y os quedéis aquí conmigo. Muy bien. Bueno. Pues vamos a ver. Ok. Vamos a ir a la opción ya. 2. Opción número 2. Esto vamos a quitarlo. Por aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno. Opción número 2. A ver. ¿Qué energía trae esta opción 2? A ver. ¿Qué energía no está? Mira. Esta se nos cae. Justamente se me han caído las que necesitaba ahora mismo. O las digo. Por supuesto. Pero no sé por qué me dicen. Saca una más. Pues vamos a sacar. Muchas veces me dicen. Vuelo. Vuelan las cartas. Es una pasada. Como vuelan. Vale. Una vez las vamos a dejar aquí todas. Pues son dos. Tampoco son tantas. Perfecto. Vamos a explicar. Bueno. ¿Qué nos ha parecido? Aquí. Me lo sale. Ahora voy a enseñar. Venga. Despacio. Nos aparecería. Las cargas. El extraño. Empezamos bien, eh. La verdad. Porque. Si ya antes. En la primera opción. Hemos visto a una persona que se estaba frenando bastante. Pues aquí ya vemos. Bueno. Ahora lo digo. Proyecciones. Y la última. La voz interior. De la marinera, eh. Con estas, eh. Uf. Madre mía. Bueno. A ver. A ver. Bueno. Os explico. A ver. ¿Qué podemos ver en esta segunda opción? Vale. Yo creo que nos dicen es como una situación con el espacio que va lentamente. Lógicamente que no va a avanzar rápidamente. No sé por qué. Pero me da la intuición. Me vibra con muchísima fuerza. Como que ya viene de una situación lenta en un pasado, eh. Que no ha evolucionado rápidamente. Caído lentamente. Yo me da la sensación también, por otro lado, me trae bastante fuerza. Como si vosotros consultantes y estudiáis un poquito como hasta las narices. Es un poquito como hasta las narices. De que esta situación vaya tan lenta, tan despacio. Yo diría que hay gente que está como desesperada, que quiere tirar la toalla. Yo os diría, con todo el respeto y con todo mi cariño. Poco a poco. Es decir, no os estreséis con esto. Quiero decir, ¿no? Estad en calma, con tranquilidad. Porque a pesar de que toda esta situación pueda ser tan compleja. Porque vaya opciones que nos han aparecido, eh. Era uno y la dos. Son casi muy similares. Es que yo lo sentía al principio. Que iban... Como que pudierais tener como dudas, ¿no? Pero como que hay una situación de carga. De cargas. Como que esa persona, vuestra persona de interés. Ese era un momento dado como cerrado. Porque yo me la carta del extraño. Y si os fijáis, aquí tiene un candado. Bueno, entonces para mí simboliza mejor otra persona. Otra interpretación completamente distinta. Pero es una sensación que me da la sensación. Es como que es una persona que le está costando muchísimo dejarse llevar. Por esas emociones que pueda llegar a sentir. Como que lo ve como un poco de carga. Sin tantas emociones, tantos sentimientos. Y con las proyecciones. Lo que nos están diciendo es que es una persona que no está viendo. Es decir, aquí hay como... Sí, una proyección. Es decir, como con una claridad. Y es como que no se están viendo estas personas. No... No están conectando entre ellas. Es como que... No sé, una neblina entre medias. Que no les permite ver. Pero lo más importante de todo. Lo más positivo. Que yo me quedo siempre con todo lo positivo, por supuesto. Es esta voz interior. Que nos revela la papisa. Que ya aquí partimos también. De que podemos decir que puede ser una relación espiritual. O que es algo un poco místico. La papisa. Pero como que son personas que yo diría que se pueden intuir. Personas que pueden soñarse. Personas que, bueno. Que de alguna manera se sientan. Y que sean muy sensibles a esas sensaciones. Entre ambas. Muy sensibles. O que sean muy sensibles también. La persona, quiero decir también. Aquí podemos decir muchas cosas. Qué complejo. Qué complejo es esta situación. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver tirada. Con esta. A ver. Qué nos pueden decir para esta segunda opción. Sentimientos. Pensamientos. Tengo cómo está la energía de esta persona ahora mismo. A ver. Cómo está. Contigo consultante. Cómo se encuentra. Vamos allá. Vale. Venga. Vamos a empezar. Vale. Vamos a dejar así. Bueno. Nueve de copas. Nos aparece la primera. ¿Qué nos quieren decir? Pues nos quieren decir como que esta persona contigo. Pues se siente a gusto. Le das muchísima paz. Le generas mucho bienestar a nivel general a esta persona. Incluso confianza. Podemos decir también. La verdad es que es bastante positivo. Y un huevo de bastos. Es como que. Bueno. Pues como que de alguna manera quiere como ir avanzando. Pero yo diría que no sabe cómo hacer las cosas. Y yo siento como un poco de inestabilidad. A nivel emocional en esta persona. Es como que la siento. Con ganas. Pero algo me dice como que no avanza. Como que se queda ahí un poco como. Como frenada. Estancada. Que no hace nada. Ostras. La propisa por dos. Me encantan. Cuando están conectadas. Así. Y es que me vuelven loca. Mira. Pa' pisa, pa' pisa. Aquí hay mucha intuición. Mucha, mucha, muchísima intuición entre los dos. Os intuís muchísimo. Yo diría que sois personas muy sensibles a las energías. Vamos. Lo tengo clarísimo. A lo mejor alguna persona puede tener algún don también. Podemos decir. Es increíble. La verdad. Muy bien. A ver. ¿Qué podemos decir de esta situación? Hombre. Yo en estos momentos veo a una persona como que puede estar en silencio con esta papisa. Como que no... Como que interioriza mucho las emociones. Puede ser una relación clandestina. También podemos decir. Como que es algo clandestino. Que se lleve en oculto. Que a lo mejor como que hay varias personas que pueden verlo. El interactivo. A lo mejor puede ser como que tengáis una relación clandestina. En oculto. Como que hay algunas personas que pueden estar en otra relación. O como que... O simplemente que no se quieran transmitir los sentimientos también. Es decir. Como que diga. Bueno. Yo siento muchísimas cosas. Pero en este momento como que no quiero. Pues expresar lo que yo siento. Con esta sota de copas. Yo diría como que esta relación no ha cogido fuerza. Como que no han llegado a tener una... Pues una relación estable. A iniciar algo. Es como que se ha quedado un poco como en el aire. La sensación que me da. Aquí por lo que yo estoy viendo por aquí. Yo diría como que alguno de los dos me da la sensación que puede ser más... Vuestra persona especial más que vosotros. Venga de una relación en la cual le hayan hecho muchísimo daño. Y de alguna manera siento que... Le va a costar dejarse llevar por las emociones. O dejarse llevar por los sentimientos. Esta persona. A mí me ha pasado muy transparente. Eso me gusta. Una persona transparente. Una persona que va con la verdad. A pesar de que pueda ocultar sus emociones. Lo que me tramite con bastante fuerza. Por lo que me dejan ver por aquí. Y vosotros tenéis todo. Esta emperatriz. Con este aves de oro justo al lado. Que nos están diciendo como que vosotros tenéis el mango bobo. Como dicen. La sartén por el mango. Y aquí la sensación que me da es como que vosotros podéis dominar la situación. Si queréis lógicamente dominarla. Pero es como que os ve. Lo más bonito para mí de todo. Es que os ve como alguien súper especial. Una persona que yo diría que hace tiempo que estaba buscando. También me da la sensación. Esta persona. Como si dijese. Pues bueno. He conocido a alguien muy especial. Como que nunca había encontrado nada igual. O sea. Se me haja mucho la primera opción y la segunda. La verdad que hay mucha semejanza. En esto. Porque también salían las de oro también. Si mal recuerdo. También aparecía. Y para aquí veo como que. Pueden avanzar los tiempos en esta opción. Pueden ser un poquito más rápidos que en la primera. La sensación también que me da. Mira la muerte y el carro. Hombre. Sí que es verdad que veo que. Va a haber como. Yo diría como que vosotros. O consultantes. Habéis como transformado. Habéis cambiado la vida de. De esta vuestra persona de interés. La sensación. Porque aquí lo que veo es como. Personas que. No sé. Pues antes a lo mejor tienen una ideología. Y ahora piensan diferente. O han despertado a nivel espiritual. Porque la primera arcana mayor que nos aparece es la papisa. Y yo veo una situación pues bastante positiva. Bastante. Bastante amena. Pero que será mucho más positiva. A medida lógicamente que vaya avanzando lo que es en el tiempo. En lo que me transmite bastante. Y veo como. Veo como arrepentimiento. No sé por qué me da la sensación con este nuevo de espadas. Visualizaba o me hacían visualizar como un arrepentimiento. Alguna persona que mejor se desvela por la noche pensando en vosotros. Que lo pasa mal. Que sufre. Pero yo veo como muchísimo. Es que me vibra mucho. Aunque estén lejos. Pero bueno. Da igual. Es decir. Como tú sientas las cartas. ¿No? O la tirada en sí. Pero yo siento como. Una persona como que constantemente. Está interiorizando lo que siente. Que no se está dejando llevar por esas emociones. Por lo que me transmite con bastante fuerza. Y yo lo que veo aquí. Es una persona que lo está pasando realmente mal por vosotros. Yo aquí no veo como que estéis juntos. Veo como que son personas que estáis por separado. En lo que me transmite con bastante fuerza. Y lo que veo aquí es. Sobre todo por parte de vuestra persona especial. Mucho dolor. Pero que todo está en silencio. Y que no dice nada. Como que. Como que parece que pasa de todo. Que le da igual todo. Pero no es así. Aquí veo como que va a haber un cambio. En esta persona. En una situación que tiene que ir evolucionando. Lógicamente. A positivo. A mejor. Por supuesto. Y veo como muchas. Como alguna ida y venida. Pero tampoco veo muchas. Quiero decir. Es decir. Veo como que. Estáis con un periodo de estancamiento. Pero luego veo como que esta persona vuelve. Viene con las ideas claras. Y ya es como que. Se llega a estabilizar. Esta situación. Es lo que me transmite. También lo que me hace merito aquí. Por ejemplo. Como un dato. Es que se puede hacer algún tipo de viaje. Algún desplazamiento. Me dicen por aquí. Es que veo un desplazamiento. Un viaje. Que va a cambiar muchas cosas. Que lógicamente. Que se haga en conjunto. Y como que sea como un viaje de placer. Pero que. Que cambie muchas cosas. O incluso. También. Si hay una distancia. A lo mejor. Personas que se encuentren. Que se vean. O si ha habido un distanciamiento. Por supuesto. Pues como que se junten de nuevo. ¿No? Estás entre vosotros dos. ¿No? Como que haya una unión. Y lo que me transmite bastante. También aquí. La opción. También mejor. Para ser un grupo muy reducido de personas. Puede ser como que haya habido un distanciamiento. En un tiempo bastante largo. No sé por qué. Me transmite con bastante fuerza. Como si ya os conocíais. De más jóvenes. Y como hubierais estado un tiempo. Pues separados. Y ahora como que os reencontráis de nuevo. No sé por qué. Pero me dan este detalle. ¿No? Es como que. Os reencontráis. Después de muchísimo tiempo. No sé. Mira la sensación que me da. Aquí veo como la energía de una expareja. No sé por qué. Pero me da la sensación que hay una energía de una expareja. Como que esa expareja. La deja atrás. De vuestra persona de interés. Y es como que se inicia una relación con vosotros. Pero que hay obstáculos al principio. Ya me acaba la. Qué increíble. De verdad. Me acaba la carta del Papa. Es que abrimos con la papisa. Y me acaba con la carta del Papa. Muy fuerte. Porque aquí vemos una relación. Muy espiritual. Como almas destinadas a encontrarse. Pero esta opción es muy más espiritual que la primera opción. Muy, muy espiritual. Yo la siento muy fuertemente así. Como si hubierais destinados a encontraros. A conoceros. Lógicamente habrá obstáculos de por medio. Nada es fácil. Por supuesto. Hay que luchar mucho. Muchísimo. Para tener una estabilidad emocional. Para tener una buena relación. Relaciones de todo tipo. Más fáciles. Más difíciles. Pero bueno. Cuando algo es algo tan espiritual. Pues son situaciones. La gran mayoría de veces. Complicadas. Que hay obstáculos. Pero bueno. Si dos personas quieren. Se puede luchar contra cualquier obstáculo. Que haya por de por medio. Por supuesto. Pero vamos. Que yo diría que a pesar de las dificultades que se puedan llegar a tener. Veo como que acabáis con una persona de vuestro interés. Por supuesto. Pero yo veo como que es una situación un poco lenta. Que hay más que una super pasión en esta tirada. Yo diría que ahí va más allá de lo carnal. Es algo muy emocional. Muy sentimental. Pero yo diría como que se conecta a través de lo espiritual. Me da la sensación. Como si fuera algo especial. Esta relación. Lo veo como algo muy muy especial. Yo diría que sois personas muy trabajadas a nivel espiritual. Y como que. Bueno. Pues como que la relación entre nosotros se puede dar. De forma muy positiva. Aunque no sea algo rápido. Por supuesto que no sea algo rápido. Pero veo como algo muy 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 especial. Como algo muy místico. Y aquí también nos aparecía. Esta voz interior. Increíble. La verdad es que es increíble. Cuando se conectan así. Pero bueno. Ya nos decían al principio como que era lento. Que requería de paciencia. De mucha paciencia. Sobre todo. Y que esta persona de vuestro interés. Se tiene que abrir un poco emocionalmente. Es vuestro trabajo que tengáis que hacer. Que se vaya abriendo. Aunque no es imposible por supuesto. Pero bueno. Pues la verdad es que me ha gustado. Esta segunda opción me ha gustado mucho. Más que la primera. Esta conexión tan bonita. Y tan especial a nivel espiritual. Me encanta. Me ha gustado mucho. Bueno. Vamos a ver ya los consejos espirituales. Para esta segunda opción. A ver con qué nos sorprenden. Mira. De una oportunidad a su relación. Es que yo sentía. Y con los ángeles del amor. Los consejos que nos están dando. Que había un momento en el cual. Esa situación se quedaba. Se ha quedado como parada. En un momento determinado. Y yo veo como que. Se necesita dar una oportunidad. Se ha quedado un periodo de. De parón. Por diferentes circunstancias de la vida. Se ha sido como una relación clandestina. Como habíamos visto también. Por otro lado. Decían como que de alguna manera. Pues que se dé una oportunidad. Que no se deje estar. Mira. Y ahí. Que se nos cae un montón. Romanticismo. Como que hay mucho amor. Pero un amor espiritual. Un amor que no es de este mundo. Diría yo. Un amor que no procede de este mundo. Es. Es especial. Es especial. Y. Uno más. Vamos a ver. Uno más. Por favor. Filter. Bueno. Hay un filteo. Un coqueteo. Una atracción íntima. Una atracción. Bastante fuerte. ¿No? Entre vosotros dos. Lógicamente. A pesar de que sea algo espiritual. Pues también. Lógicamente. Hay una atracción. Física. Bastante. Bastante fuerte. Bastante potente. Aquí. Muy bien. Vamos a seguir. A ver. Sacaremos un mensaje. Ya. De los arcángeles. Mira. Me encanta. El arcángel Miguel. Nos dice. Qué fuerte. Es muy fuerte. La verdad. Porque va como entrelazado. ¿No? Es decir. Va como conectado. Porque cuando es algo tan. Tan espiritual. Es como que se está protegido. ¿No? Y es como que lo que nos están diciendo. Arcángel Miguel. Te protejo contra bajas energías. Y velo por ti. Los tuyos. Y tu hogar. Es decir. Que aquí. Lo que nos dicen. Es que si lucháis. Os dejáis llevar. Por esta situación. Aunque sea lo compleja. O difícil. Estaréis protegidos. Por vuestros guías espirituales. Por supuesto. Pero. Si le pedís al arcángel Miguel. Aquí hay una protección. Muy importante. Muy importante. Una relación. Como bendecida. Por el cielo. Y acabamos. Con un mensaje. Del sueño del chamán. Canción de ballena. Resonar. Nos aparecería. Bueno. Yo diría. Como que puede resonar. A lo mejor. Bueno. Para quien crea. Lógicamente. Eso ya es muy personal. En vidas pasadas. Que mejor. Al haber. Conectado. Con vuestra persona especial. Simplemente. Con haber visto a esta persona. Ya. Sientes algo especial. No es como que. Despierta en ti. Ya no digo lo carnal. Sino lo emocional. Como que despierta en ti. Algo. Muy fuerte. Muy. Muy impactante. Por así decirlo. ¿No? Una mirada. Con un gesto. Una caricia. Muchas cosas. Y vamos a acabar con un mensaje de los santos. Vamos allá. ¿Qué santo sale? Para. Esta. Ay. Mira. Vamos a sacar otra también. Venga. Vamos a sacar una más. Una más. Por favor. Mira. Sale San Jorge. No se aparece ya aquí. San Jorge. Bueno. Bueno. Aquí lo que me transmite con bastante fuerza. Es. Lógicamente. Pues. Muchísima protección. Y. Yo diría también. Como que. Se trabaje mucho con la parte intelectual. ¿No? Como que. Se enfoque todo. Al intelecto. Hay veces como que te dejas llevar por la parte más emocional. Pero aquí nos dicen como que también. Como que lógicamente que te dejes llevar por la parte. Mental. Pues se surja cualquier problema. Cualquier circunstancia. ¿Eh? 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 Pero me transmito con bastante fuerza. De que. Se llegan a conseguir. Muchas cosas. ¿Eh? 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 Muchos obstáculos que haya dentro de. De esta situación. Y mucha, mucha, mucha protección. Siento. O sea. Y la Virgen. Yo creo que está en la Virgen de los Dolores. Y mal no voy. Hay mucha protección en esta situación. Esta opción número dos. Y la verdad es que. Con el San Jorge. Me da la sensación de que también. Me vibra mucho. Como que ahí se pueden superar cualquier tipo de. Dificulta. Dificulta entre la. Ambas partes. Incluso. Me da la sensación. También. No sé por qué. Me viene con bastante fuerza. Sanar. De situaciones pasadas. También. ¿Eh? Sanar situaciones que. Que han dolido. Porque. También veía mucho que. El consultante. La sensación de que el consultante. Había pasado por. Por. Cosas. Negativas. Como de otras personas. También veíamos como que había. Exparejas. Una persona. Que le va detrás. Si no es una expareja. Una persona. Una persona que le va detrás. Y que quería. Pues algo con esa persona. Que yo veía como que no iba a tener nada. Así que tampoco. No era para preocuparse. ¿Eh? No era para preocuparse. Pues bueno. Yo desde aquí. Ya me quedo aquí. Muchísimas gracias. A las personas. Que se os hayáis quedado. A ver el interactivo. Muchas gracias. Como siempre. Os doy. Por vuestra confianza. Espero que vaya todo muy bien. Y espero estar aquí. Lo más rápido posible. Aunque sea de forma semanal. O mensual. O en fin. Ser lo más rápida posible. Para finalizar lo que es el vídeo. Os dejaré un correo electrónico. Para quien quiera contactar conmigo. Y que me quiera comentar cualquier cosa. Pues ahí os dejo el correo electrónico. Lo dicho. Un placer. Muchísimas bendiciones para todos. Un besito muy grande. Y que vaya todo muy bien. Un besito. Chao. Chau. 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 Gracias.